... WTF Me estoy p**mente hypeando OH MY GOD YES FUUUUUUUUCK YES Quise esperar Alrededor de básicamente Unas 12 horas o más Para hacer este vídeo Podía haber hecho este vídeo en plan Justo después del Nintendo Direct Y justo después del putísimo hype que yo tenía Y coger y hablar Y soltar todo el hype del mundo Pero quería esperar Para no hablar en caliente Y no fliparme en colores Y decir oh dios mío Pero ¿sabes qué? He dormido He tenido coito, he comido He dado una vuelta afuera Por la mañana y sigo con el puto hype Oh my god O sea, de verdad Creo que mucha gente no se da cuenta Del increíble hype Que ha causado este Nintendo Direct El hecho de que hayan anunciado Un maldito smash para Nintendo Switch O que coño, un maldito no El maldito smash para Nintendo Switch O sea, todos realmente nos esperábamos Que a lo mejor esto se iba a anunciar Quizás en lo que viene siendo E3 De 2018 Que a lo mejor se iba a anunciar Un smash para E3 O algo así por el estilo Pero es que no O sea, en un Nintendo Direct Te sueltan ahí la Eeeeee Buuuu Mira, yo flipo en colores Lo siento Yo flipo en colores Nintendo ha hecho un gran trabajo Con este Nintendo Direct En mi opinión Vale Mira, no se si el mejor Nintendo Direct Lo dudo bastante Hubo Nintendo Directs en el pasado Bastante guapos y demás Pero este Nintendo Direct Con esa guinda del final del smash Realmente es un Nintendo Direct Calidad E3 O sea Nintendo porque le sale de los cojones Ha adelantado el E3 de este año Ha adelantado el E3 de este año Me parece algo impresionante Lo que se ha hecho tío O sea Estoy muy contento Sinceramente No tengo ninguna queja Hay unas quejillas Y hay cosillas Tal aquí y allá Pero bueno Sinceramente Nintendo sabe lo que hace Nintendo es muy listo Y voy a empezar Por lo que A mi me parece Super mega inteligente Lo que hizo Nintendo Y empieza Por esto Un amiibo Un amiibo De Solaire Of Astora Praise the sun Motherfuckers Praise the sun Mira, he escuchado una cosa Lo que es este amiibo Lo que es este Esta figura Lo que es este personaje En el universo Dark Souls Es un maldito meme Y que Nintendo Utilice un meme De internet A su favor En forma de amiibo Es que Que malditos genios Que buena manera De traer Un juego third party A tu plataforma Y por encima Hacer un meme Una figura De un meme O sea Lo siento Eh Nintendo se merece Mi maldito Y jodido respeto Me parece Impresionante Algo que yo Este amiibo Me lo voy a pillar Si o si Me encanta este amiibo O sea Por favor Mirad este amiibo Que guapo Es una pasada Y el nivel del detalle O sea Me parece impresionante El nivel del detalle Se puede ver La malla De la armadura El sol Todo 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 Es un amiibo Impresionante Y esto es Una estrategia de marketing Super mega inteligente Y si no me creéis Con esto que os estoy diciendo De que esto es un meme Os lo enseño ahora mismo O sea Entramos en Youtube Buscamos Praise the sun Y es que hay un montonazo De memes Mira esto Esto es de lo más Impresionante De la cultura de Dark Souls Es de lo más conocido Y todo el mundo Hace memes Y videos acerca De este famoso personaje De este famoso Tal ¿Sabes? Y que hagan Un amiibo De un meme Oh my god Pero bueno Es que ya no solo eso Sinceramente Este Nintendo Direct Trajo muchas cosas Impresionantes Muchas cosas positivas De verdad Capitan Toad Viene a Nintendo Switch Es un port O bueno Un refrito De lo que es Wii U Y creo que sinceramente Los que os quejéis De estos ports De Wii U De verdad No tenéis derecho ya A quejaros Creo que ya Desde el primer momento Que se ha visto Mario Kart 8 Deluxe El Pokémon Tournament Yo que sé Tío Más juegos Que vinieron de Wii U El Splatoon 2 No es un refrito Pero bueno Usa el motor del 1 Y hay gente que llama Que es un refrito Pero bueno Que desde Desde Todo eso Creo que ya no estáis En el derecho De decir el tema Refritos Hyrule Warriors Que si Capitan Toad Mira Damas y caballeros Bienvenidos A Generación Nintendo Switch Una consola Que si está teniendo éxito Con respecto a Wii U Wii U ha sido un fracaso No ha funcionado Nintendo Mira No mira tanto Por sus usuarios Porque a ver Claro que mira por los usuarios Pero también mira por sí mismo Mira por el dinero Mira por el negocio Nintendo es un negocio No os olvidéis de eso Y obviamente Si han sacado juegos De grandísima calidad En Wii U Que esto es cierto Wii U tuvo juegos de calidad Pero si no han vendido Tanto como de verdad Tuvieron que haber vendido Tío Es que la Switch Tuvo que haber Es que la Switch Tiene que heredar esos juegos Es mi opinión Yo si hubiese sido dueño de Wii U Quizás me mosquearía un poco Y tal Sí Me mosquearía Pero a la vez Tienes que ponerte En la piel De la empresa Y decir Tío Es que la Wii U Ha sido un puto fracaso Y that's reality Y esto es lo que hay Esto es lo que hay Pero bueno Yo os digo El Mario Tennis Aces También es un juego Que también Se está ahí Hipeando bastante Es un juego Que nos tiene así Bastante intrigados Yo le tengo bastante ganas A lo que viene siendo El Mario Tennis Aces El Mario Tennis de Wii U Se conoce como un Mario Tennis Bastante cutre Bastante regulero Y demás Pero oye A lo mejor Nintendo Ha aprendido de un poco De la versión de Wii U Y están haciendo una versión Mucho mejor para Switch Eso espero Porque a mi Me gustó mucho el Mario Tennis De Gamecube Y entonces Pues me gustaría que esta versión También sea bastante buena Y a ver si nos vicia bastante Y algo que me ha emocionado Es que tu puedes jugar Al Mario Tennis Este De la Switch Como si fuese el Wii Sports De la Wii Con el Joy-Con en una mano Y jugando con la raqueta Así tío Eso ya sé que es una tontería Es una tontería Pero son cosillas Pequeños detalles Que a ti como jugador Te hacen ilusión Y a mi Claro que yo Si me das a elegir esto O un Joy-Con Y jugar con Controles de movimiento Pues obviamente Voy a elegir Para jugar seriamente Un mando pro Pero yo al menos Como jugador Yo no sé vosotros Que hay gente Que es muy sosa En este mundo Pero yo como jugador Me gusta experimentar Cosas nuevas Experimentar nuevas formas De juego Todo lo que es Nuevo Dentro de esta Dentro de esta industria Que es una fiesta De micropagos De DLCs Y de cagadas Y de cosas tradicionales Que aburren un poco Que si shooters Por todos lados A mi pequeños detalles Así de jugar Con una raqueta Con controles de movimiento A mi me hacen ilusión Lo siento Pero me hacen ilusión Luego una cosa Maravillosa Maravillosa Es esto O sea Es esto de aquí Bueno Mario Tennis Una imagen Así tal Nos han enseñado Un poquito de todo Los gráficos Por cierto Maravilloso Se ve bastante bien Las raquetas Tienen durabilidad O sea Si te dan golpes Fuertes Con la pelota En este juego Pues te pueden romper Las raquetas Es una cosa Bastante interesante Esto Crash Bandicoot Para Switch Hola 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 Why Holy fuck Que también Ha sido anunciado Para Xbox One Y PC Oficialmente Para mi Sinceramente Lo que mas me emociona De Crash Bandicoot Es que se pueda jugar En Switch Y esto es muy gracioso Es un juego Que yo A ver Yo siempre he visto A Crash Como una especie De mascota De Playstation Al menos En lo que viene siendo Playstation 1 Cuando era Como una especie De juego exclusivo En aquella época La trilogía original El Crash Bash Que sea el Crash Team Racing Me acuerdo de haber jugado Esos juegos Juegazos todos Y tener lo que Para mi era En el pasado La mascota de Sony Y tenerlo en una consola De Nintendo Es como un poco extraño Pero a la vez Es un juego Impresionante Si no conocéis Crash Bandicoot Por favor Si os ha gustado Mario Odyssey Os va a gustar Crash Bandicoot Es un juego Ideal Para acompañar Con Mario Odyssey El Crash Bandicoot Es el juego Ideal Para acompañar Con Mario Odyssey Es un plataformas Maravillosísimo Impresionante Con una banda sonora Impresionante Con una dificultad Bastante alta O sea Es un juego Que es un poco Trial and error Tienes que ir Equivocándote Y muriéndote Para ir aprendiendo Las diferentes cosas Y trucos del juego Pero es un juego De verdad Que es maravilloso Os lo recomiendo Muchísimo Cuando salga El 10 de julio Dark Souls También por cierto Dark Souls Remastered Sale el 25 de mayo Undertale Anunciado también O sea Tenemos Undertale Aquí Undertale Que ha sido Anunciado Tenemos Little Nightmares Complete Edition También es un juego Muy bueno Con un rollito Así bastante guapo Hyrule Warriors El 18 de mayo O sea Mayo, junio Y julio Son los meses Con muchísimo contenido Son meses Con llenísimos De contenido De cosas impresionantes El único mes Que yo veo así Como vacío Es abril Abril realmente No tiene Un lanzamiento gordo O al menos Eso es lo que yo pienso Para Switch Pero bueno Oye Bastante bien Para 3D También anunciaron Cosas muy guays El remake De Luigi's Mansion De la Gamecube En 3DS Vámonos A lo mejor me lo pillo y todo Pero vamos Impresionante Pero a mi Esto me ha dejado Bastante impresionado También Splatoon 2 Splatoon 2 Que lo que van a hacer Es una especie De actualización El 3.0 Donde van a añadir Un montonazo De complementos Tres escenarios nuevos Para el multijugador Es una actualización Totalmente gratuita Que te añade Mucho contenido A nivel multijugador Y eso está muy guapo Pero también Han anunciado Como un DLC Una expansión Ojo No lo tratan como DLC Lo tratan como expansión Que por 20 euros O al menos 20 dólares Oficialmente Tendrás una expansión Individual Es decir Una especie de campaña Individual De un personaje nuevo Está Octolink Y está bastante guapo Está guapo No me llama mucho la atención Porque yo En lo que viene siendo individual Me da igual Yo soy más de jugar Splatoon 2 A multijugador Pero tenemos esto Que está bastante guapo Pero bueno chavales Muchos anuncios Y cosas impresionantes Yo estoy súper contento Con este Nintendo Direct Reflitos Hay reflitos Pero a la vez Son muchos juegos buenos Crash Bandicoot Dark Souls Capitán Toad Actualización de Splatoon 2 Smash Smash En fin Pero bueno Damas y caballeros Dejadme saber vuestra opinión En los comentarios De este Nintendo Direct ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué es lo que opináis de esto? Si os ha gustado ¿No os ha gustado? ¿Qué juego estáis interesados Comprar o no? Dejadme saber en los comentarios Tengo muchas ganas De ver el E3 El E3 va a ser Muy brutal Si este Nintendo Direct Ha sido brutal El E3 de Nintendo Es que ¿Qué va a ser? Impresionante Porque si no No me lo explico En fin Dejadme saber en los comentarios Muchísimas gracias Por estar apoyando al canal Y por ver mis vídeos Gracias Suscribiros Si no estáis suscritos Dadle a la campanita Porque parece ser que Youtube a veces no Avisa de estas cosas Dadle a la campanita Por favor Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que la vida Es hermosa Chaito chicos Chaito 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 Chaito